¡Suscríbete! O sea, que salga bien la estrategia de la carrera en sí Salimos desde atrás ya que he sido descalificado Pero bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada Tengo que concentrarme y hacerlo muy bien En lo que sigue siendo... Me salí con blandas, yo creo Hacerlo bien en lo que sigue siendo la carrera, ¿no? Venga, salimos ya Y que sea lo que Dios quiera Vamos, chicos Salimos penúltimos, ¿eh? A ver cómo se ve la cosa desde atrás Esperemos que haya una carrera bastante limpia, ¿no? Venga, vamos Tenemos detrás a Gonzalete, ¿eh? Madre mía, que bien salió Gonzalo, me han dicho, ¿no? ¡Joder! ¡Qué carac! Venga, vamos, ¿eh? Cuidado, cuidado que hay mucho coche por aquí, ¿eh? Yo no sé dónde tengo que frenar, sinceramente La gente empieza a frenar Calma, 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 calma Oye, oye, Germán Mira, ya empieza Germán a tocarme un poquito lo que sigue siendo la poroja, ¿eh? No sé qué hace Germán Es que Germán el probe Germán el probe Yo no sé... Yo de verdad Yo mira que me... Yo en serio te lo digo, ¿eh? Yo intento entender a Germán en esta vida Yo intento entenderlo, ¿sabes? Intento, pues, entender al probe, chaval Pero es que no, no puedo entenderlo, sinceramente No, no puedo Y Dani ha abandonado por culpa de Germán Es que intento entender a Germán Pero es que no me lo pone nada fácil, chaval No, no puedo entenderlo al final, tío Es que no, oye Se me hace totalmente imposible entenderlo, ¿eh? Sinceramente Y se me hace imposible Entender también a Codemaster, sinceramente He hecho una carrera para practicar Y no llevo ninguna sanción, oye Hago ahora esta y llevo 8 millones de sanción Esto ya sé todo Yo no sé Cómo sabré tanto aquí el compañero, ¿eh? Tampoco no sé dónde está Echándome, está Y se mete también el otro, ¿eh? El otro crack Madre mía Madre mía Madre mía Qué terror me está dando ahora mismo esto, ¿eh? Ahora mismo esto Ahora mismo estoy llevando infartos cerebrales Y corazonales también, ¿eh? Estoy llevando 8 infartos No, no Se me cierra aquí, Gonzalo, ¿eh? No se pone ni colorado, chaval Puede haber choque aquí Madre mía Qué carrera de momento Qué carrera más trambólica Qué carrera Bueno Pues sigo sexto No sé quién va a ir al segundo ¿Quién irá primero? Mark puede ir primero Pero al segundo no sé quién irá, ¿eh? Martín, Martín, Martín Eres un chico espectacular Venga, va Concentration, ¿eh? Concentration in the people Venga, vamos, ¿eh? Podemos Claro que podemos Y aquí Redick pegándose con Gonzalo Gonzalo ha tenido ahí problemas Gonzalo se va Y se viene Y se viene Más Rubín Marcándose la vuelta Rapidina Ahí, si tú vienes De redick, crack No, no Pero de paso ¿Sabes por qué? Porque puedo ¿A que sí? Crack Ahí, ahí Madre mía Me llaman aquí El adelantator, ¿eh? Ready, crack Ahora me pasa Gonzalo Que posiblemente Dios, que la gozo Se está metiéndolo, Gonzalo O posiblemente sea yo Por el tema de que estoy Haciendo directo Igual me va un poquito Denigrante La conexión, ¿no? Gracias Jorge Por informarme ¿Qué haría yo sin Tus informaciones, hombre? Es que eres un crack Eres un crack Compañero La verdad que En los campeonatos Se hace más difícil Salir de este Uf, me sanciona No Se hace más difícil Salir de este atrás, tío Con todo el mundo Pegándose ahí Y todo Madre mía Voy a tener DRS Pero lo malo es que Gonzalo también, ¿sabes? ¿No tengo DRS? ¿Lol? ¿Me estás diciendo en serio? Pues no No tengo DRS Me lo está diciendo en serio Me va a pasar aquí ahora Martín, ¿eh? O igual no Paz, paz Ready, crack Compañero Compañero Tengo DRS Tampoco Venga Dale ahí Alegría A tu cuerpo Macarena Todo el mundo Tiende a DRS Menos yo Yo tengo Lo jodido Por lo que Se ve Madre mía Reddick ¿Cómo has frenado ahí, eh? Crack Ah, es que va con duras Reddick Vale, vale Me cago en Dios No, aquí tengo que frenar Que si no me lo trago No, no Aquí no puedo, eh Aquí me está poniendo muy nervioso El señorito Reddick Martín Se me está echando encima También Uy, ay, 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 que adelantamiento, por favor Que adelantamiento, por favor Que no creo que se me vaya Gonzalo tampoco, ¿sabes? Gonzalo Crack Ven para acá, Gonzalete Que te quiero pillar yo un poquito Hostia Míralo Que crack Madre mía Está motivado, eh Motívate Que la carrera ya empezó Vamos a ganar Vamos a hacerlo Aunque va a ser un poquito difícil ganar hoy, eh También os lo tengo que comentar Aunque vamos cuartos, eh Cuarta posición ya Y no están muy lejos tampoco los de adelante, eh Que a mí te lo tengo que comentar Madre mía, se están adelantando ahí De una manera De momento no había Campoy Campoy tarala Sí, sí, Campoy Debe ser ese coche azul, eh O es Campoy O es Tube Igual es Tube Igual es... Madre mía, no sé qué comentar Igual es Tube Si es Tube, estuvo delante Madre mía, como cojo yo ahora mismo esta coca, eh Increíble Fantástica Espectacular Podría yo ver un poquito, eh Podría, yo que sé A lo mejor iba yo mejor Y todo ¡Gonzalete! Que aquí me eché encima tuya ¿Quién es? ¿Quién es? No lo llego a ver, eh Chicos No lo llego a ver quién es Pero parece que estoy más cerca de aquí De Pegonzalete Algo le pasa al coche azul, eh Va muy lento Estuve, estuve Que tuve Que tuve un Bosses Ahora que No sé qué le pasaría Pero entra Bosses, eh Vale A este ritmo Nos va a sobrar combustible al final Así que podemos correr Con una mezcla superior Durante un rato Si hace falta Vale Mars se escapó, eh Mars se escapó De una manera muy loca, eh No sé cuántos segundos será exactamente Pero está escapándose Madre mía Como me juego la sanción, eh ¡Buah! Y Gonzalo Ahora se me está yendo Un poquito lejos, eh Se me está yendo Un poquito lejos También os lo tengo que aumentar Gracias, mecánico Madre mía Por aquí Por esta zona Dan una bajada de FPS Se lo noto yo visualmente De una manera muy loca, eh Una bajada de FPS Es increíble, chaval Pero increíble, eh Uno con tres Con cuatro Bueno, se mantiene Más o menos, ¿sabes? Y con Reddick Aumento la distancia Pero aquí parece Visualmente que se la bajo, tío La distancia Parece que Le bajo la distancia a Gonzalo Pero luego Parece que no Es muy extraña la sensación No, no, ahora Yo creo que está hasta más distancia Gonzalo, eh Uno con cuatro Efectivamente, efectivamente Subió la distancia, eh Subió la distancia Así, entra Entra, entra Copiamos estrategia ¿Te imaginas que salgo por delante? Bueno, sería espectacular, eh Aunque ahora voy con duras No sé qué estrategia será No sé qué pasará Pues... Uy, ya pensaba yo que iba a salir yo por delante, eh Pero no, no Sale él por delante Ahora voy por el enriquecido Con duras Y voy a ir a matar, eh Lo sabes Lo sabes tú Lo sabemos todos Y lo sabe aquí todo el mundo Y tuve Tenemos ahí a tuve, eh Que tuvo Ahora mismo delante bien Y detrás a Germán No es más que tal Si que está delante No me falto cerebral A ver cómo me van los neumáticos duros, eh Que no los probé en este circuito Pero estaría bastante adecuado Estar... ¿Y por qué no tengo DRS? Tío, me están quitando el DRS, eh Creo No sé Cuando pase por la línea de meta os lo digo Porque estoy a menos de un segundo, ¿sabes? Entonces tengo que tenerlo sí o sí Dios, tuve No, no, no Tuve va por fuera Y por fuera va, eh Vale Es que las duras Tengo que tener cuidado Porque a ver cómo se cogen En estas curvas las duras, eh Hostia, tuve Tuve me estás poniendo nervioso Y ya se me está alejando Gonzalo por tu culpa, tuve Lo sabes Lo sé Y todo el mundo lo sabe aquí Tuve Vas con duras, tuve Tuve me estás poniendo nervioso Vale, por lo menos voy a ver Si tengo DRS Que ya hay una cosa que a mí me... Me está... Poniendo nervioso, eh Nervioso no, o sea Me está intrigando, que diga A ver Más DRS que ahora no puedo tener Increíble Es que más no puedo tener Dios Vale, sí, tengo DRS Me está pegando lagazos tuve Me está poniendo nervioso Porque no sé dónde está, eh Voy a meterme ya Porque... Mira que lagazo Mira, mira, mira Debe ser porque estoy en directo ahora mismo Pero lagazos... Creo que está detrás ya Vale, sí, sí Gonzalo Tengo DRS en teoría, ¿no? Efectivir wonder Vale, vale Eso nos va a venir ahora Perfecto, eh Porque tenemos a Gonzalo encima Al menos en un segundo, creo Gonzalo no sé si tendría aquí DRS, eh Igual lo tuvo con el coche de adelante No lo sé Si me hubiese copiado Gonzalo En la estrategia de poner duras Vamos a ir pegándonos, yo creo, eh Bueno, bastante bien esta curva Aunque creo que la hicimos por Gonzalo Ahí todo, eh ¿Ira con blandas? Eso no se sabe, chicos No, va con duras, eh Va con duras Las acabo de ver y va con duras Puedo adelantarlo aquí, eh, chicos Puedo adelantar Puedo adelantarlo aquí Estoy muy cerca, eh Estoy muy cerca Tengo DRS Madre mía Con duras y vuelta rápida Por favor Increíble Fantástico Espectacular, eh La vuelta que hice Madre mía Vale, ya está detrás Perfecto Y estoy Tercera posición Detrás de Mark Ruby Aquí tenemos a Mark Ruby Hola, Crack Compañero ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo lo llevas? Crack Madre mía Las dos vueltas Que me estoy marcando Y ahora no soy ni normal Con las ruedas Eres más rápido que el coche de delante En el sector Más rápido en el sector Más negro No te preocupes Si el coche de atrás Te quiere adelantar Lleva una penalización de tiempo Y yo también Mecánico Retraso mental Eh, gilipollas Su normal Uy Cuidado 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 con esas amonestaciones Cuidado No nos pongamos nerviosetes Que nos jugamos la carrerina Eh Y Mark está aquí cerca Mark Mark, 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 Mark A su Más, más, más ¿Por qué ahí se sabió tanto Y fue tan lento? Quiero yo saber Por qué ahí frenó Mark ¿Eh? Uy, qué largo me fui yo aquí Por Dios Por Dios ¿Cuánto tiempo perdería yo aquí? No lo sé Pero bastante, eh Pero voy a tener de res con Mark Que al menos para defenderme de Gonzalo No tengo de res Es que ya no entiendo, la verdad ¡Mark! Es que no me pone el segundo que es Mark No me pone por el estar Mark primero, vale No me puse cuánto tiempo Y Gonzalo me está poniendo Ahora mismo un poquito histérico, eh También te lo tengo que decir Vale Es que Mark se... Anda, pájaro Mark Compañero Mark, saldría con Duraz O salió con Blan Hasta la vuelta, hasta la vuelta, 8 También puede ser Porque yo entré en la 7, ¿no? Si no me equivoco Sí, es el típico 7 y 7, 14 Debería aguantar hasta la 17 Más o menos, creo yo Vamos Creo yo, eh Madre mía Cómo tomé ahora esta curva, eh Increíble Fantástico Me acerqué a Mark Pero Mark ¿Por qué se abre ahí tanto, tío? Mark me está poniendo nervioso ¿Cómo se abre ahí, eh? Ligero no sé Sí, sí Va más ligero Porque me estoy cercando a Mark Realmente lo tengo que decir Tendré DRS ya Porque me cago en Dios Me va a acercar un póster de Mark, eh Tengo que tener... Vale, menos mal Vale Eso intentaré, compañero Me acerco bastante, eh Mark Si va con dura, soy yo más rápido Por lo que parece ser de momento, eh Sí, sí Va con dura Pero soy yo más rápido de momento Eso me gusta Eso a mí me gusta ¿Seré el más rápido hoy de la pista? Lo sabremos en breves estantes Ay, que se me va mucho el coche, tío Se me va... ¡Uh! ¡Cómo se me fue aquí el coche! ¡Vamos! Fiesta arriba ¡Venga! ¡Gancho! ¡Vamos ahí! Se me fue Mark a tomar por culo ¡Vamos! ¡Qué felicidad! ¡Uy! A ver, Mark ¡Crack! Le voy un poquito bastante largo Cuidado Aquí no voy a tener DRS, eh Ya lo que tiene tomar ahí esa curva mal No voy a tener, no voy a tener ¿Ves? Efectivamente bueno Y eso que me pone menos de un segundo, eh Pero no sé por qué no tengo, sinceramente Pero bueno, vale Si tú lo dices Será verdad Vale, vale, vale La tomé genial, eh La tomé genial ¡Mark! ¡Crack! ¡Uf! Madre mía Madre mía, que patinada se pegó ahí Mark, eh ¡Dios tú! ¿Cómo le alcancé ahí? Madre mía, increíble, eh Increíble como le alcancé ahí Y ahora está muy cerca Pero tengo miedo de DRS, crack Bueno, al menos puedo decir que me he puesto primera posición Al menos puedo decir que primero estuve, ¿sabéis? Buah, qué mal tomé ahora esta curva Aunque esta la tomé ahora genial, eh También te lo tengo que decir, compañero Es que esa cuesta tomarla bien siempre, eh Todas las veces cuesta tomarla bien, sinceramente Ahora tendrá DRS, Mark Que me intentará pasar Patatín, patatán Esto pasará siempre igual Patatín, patatán Bipán, toma la casitos Me pasa, Mark Este TV Wonder me pasa ¡No te voy a cerrar! Mira, así estoy más joven, eh No te cajas, Mark Que hasta ni te cierro Pero aún así te igualo la vuelta, ¿sabes? Vaya, te he tocado Qué pena Qué pena No te vi, ¿sabes? No te vi, ¿sabes? No te vi Lo siento Si te hubiese visto, vale Pero es que aún no te vi, tío Lo siento mucho, eh De verdad, crack Hola, Raúl ¿Qué tal, crack? Madre mía, estoy majo Estoy llamando a todos, crack No se quejarán, eh Este TV Wonder No se quejarán Llamando yo hoy a todos, crack Madre mía De verdad Ya me manda a parar en bosses, eh Increíble Puedo esperar una vuelta más Al menos Gracias, mecánico Crack Otro crack también No sé si entrará Mark en esta vuelta Ya lo veremos Pero yo sí que tengo que entrar Porque ya tengo los neumáticos Bastante jodidos, eh Vale, entramos Vamos a ver si entra Mark Parece que no No, Mark no entra, eh Mark no entra Era de esperar Era de esperar Que no entrase Vale, venga Vamos bien de momento, eh De momento vamos genial Yo creo Yo creo que sí De momento vamos bien Rubén Si estás viéndome La retransmisión Estamos a la vuelta 17 Tendré que Estar 9 o 10 vueltas Con los duros ¿Qué puedo poner luego? ¿Duras hasta el final O blandas? ¿Qué puedo hacer? Lleva un poquito Para que me cuentes Es que yo ahora mismo Estoy bastante perdido Con la estrategia, eh Si digo la verdad Estoy perdido Porque esta carrera Es tan larga Y se descartan tanto Los neumáticos Que me despiste un poquito Estrategia puedo tomar Que estrategia tomar a Mark Y los demás Así que si lo estás viendo Pónmelo en el chat Que te lo puedo ver, eh Puedo ver todo lo que comentas Así que si no te da más Coméntame Madre mía Te voy a comenzar Apresionándome aquí De una manera No sé si irá con platas Vale Ya estáis comentándome Creo No, son 5 personas Saludos para todos Chicos Esto es un campeonato online La PS4 Tendrán que entrar Todos en esta vuelta Creo, eh En esta O en la siguiente Entrará No, pues en la siguiente Entrará No hay problema No hay problema Tenemos muy cerca Gonzalo Que me va a pasar ahora, eh Que me pase Que me pase Hola, crack Vale, ya está comentándome Por ahí No me fijé Si va con blandas Sí, sí Creo que va con blandas, eh Gonzalo No, pues No sé No sé, no sé Con qué norma de cosma, eh Buah Que me pase un poco Uff Me pase un pelín, eh Hay mucho doblado ahí, chicos Hay mucho doblado ahí Mucho cuidado Campo descalificado Uff Pisé el piano Y vaya de rapada Que me pongo de atrás Increíble Vamos a ver aquí Qué pasa Está Reddick Pero debe ir Con los neumáticos muertos No, porque está rodando Muy lento, creo Pues va con blandas Te lo miro ahora, eh Rubén Cuando pueda Que ahora mismo Con esta lucha Me da un poco de terror Reddick 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 Ah Me vas a matar Me vas a matar Reddick Vale Me vas a matar Reddick Me vas a matar hoy bastante, eh Me vas a matar Reddick Me vas a matar Entre grandavoz Creo que ibas a entrar ya Igualmente Uh, Germán Creo que ibas a entrar igualmente, pero yo creo que me vas a matar, Reddick Reddick ahí me mata hoy, eh Reddick hoy me mata Reddick hoy me mata Pedirá sanción posiblemente, eh Reddick hoy me mata Cago en Dios Reddick hoy me mata Y lo sabemos todos Lo siento, Reddick, de verdad Pero es que ibas muy suave ahí, tío Ibas muy suave y... Lo siento, tío No, y lo siento Y luego el que se verá perjudicado soy yo Porque me acabaré sancionado, lo más seguro Que me pasé aquí un huevo, eh Martín, Martín, Martín Es un chico que puede entrar ahora Y no sé si va a entrar No, no va a entrar Gonzalo fuera, tío Flipa Vale, Martín Entró y sale bastante por detrás, eh Usted, Gonzalo Ah, vale, claro Que Gonzalo había sido descalificado Ok, ok Vale, pues ya estoy primero Lo único que ahora Martín Saldrá con blandas Me imagino Y aguantará ocho vueltas Y pondrá Seis, siete, ocho vueltas Y no sé si era la estrategia De volver a poner blandas Lo más seguro, eh Efectivamente, sí, sí Estoy pensando yo Y con lo que aguanta Neumático Smart Hará ocho vueltas O nueve Con las blandas Ocho, yo creo Entrará en la vuelta veintiocho Y luego intentará aguantar Hasta el final Con otra vez Otro juego de blandas De blandas, sí De blandas Así que nosotros Tenemos que aguantar Cuidado, Raúl Cuidado, Raúl Vale Vale, vale Se puso Raúl A dejarse pasar por mi Por mi tazán Menos mal que iba frenando Menos mal que iba frenando Porque si no me lo como ahí A Raúl enterito Menos mal que iba frenando Vale Saúl, si puedes hacer eso Vale, vale O sea, sí, sí Si puedo Voy a entrar en la veintiocho Veintinueve Si aguanto Y poner blandas Si pudiese correría más Pero no puedo No sello los neumáticos No sello los neumáticos, eh No sello esos neumáticos No sello esos neumáticos Se aguantarán A mí eso es lo que más me jode Todo, chicos En una carrera Que pueda ser yo El más rápido Y gane otro Por el tema de los neumáticos Y eso Eso no lo he oído De verdad Me jode de una manera Eso Increíble Lo voy a tener que poner duras, eh Lo voy a tener que poner duras Si tuviese que hacer lo mismo Mark Estaríamos Empate, ¿no? Porque, además Tenía otra ventaja Porque con duras Puedo ser más rápido que Mark Pero Va a poner blandas él Y yo voy a tener que poner duras Y es lo que tiene Aguantar más neumático, ¿no? Bandera verde Bandera verde Se puede adelantar de nuevo Métete en boxes En esta puerta No lo olvides Rubén, siento la vuelta 27 Aguantaré No, no Siento la vuelta Y se te voy a poner blandas, digo No aguanto, ¿no? No, qué bandera No aguanta Es mejor Es que voy a aguantar Dios, Mark Entra A poner duras, ¿no? Dímelo rápido A poner duras, ¿no? Sí, bueno, claro No voy a aguantar Diez vueltas Con las blandas Sería Increíble Si voy a aguantar Si yo semejante Tanto tiempo Uf Se me fue el coche Ahí a la derecha, chaval Casi me rompo otro ahí Madre mía Duras Vale No, tío Casi me sancionan ahí Tienes que meterte en boxes En esta puerta Es que las tengo muy mal, tío Se me está atiendo el coche De una manera impresionante Podías entrar, Mark Podías entrar, cabrón Ay, podía entrar, hijoputa Podía entrar Y ya Y poner Ay, Dios Podías entrar y poner Mumáticos Ay, plan Duros, tío Solo nos queda otra parada Una parada más con esta estrategia Y me mandan a entrar otra vez La pista está limpia Bandera verde Ahora pondré a blandas Y a ver Dónde sale A ver por dónde salgo yo Y por dónde sale Pues salí por delante Eso está claro Pero a ver por cuánto Por nada Ya está saliendo ahí Tres cuartos de combustible Vamos al 25% No sé si te hará buguea la posición No, parece que no Madre mía Cómo tomes esta culpa ahora, eh Increíble Bueno, al menos puedo decir Que estuve bastante tiempo En primera posición, ¿no? Al menos Y que solamente me pudo ganar Por Que desgaste menos neumáticos Creo, vamos Igual No, yo que sé No, no Yo ahora mismo estoy muerto, eh Aún así voy a luchar En esta posición Como que me llamo yo Uy, Raúl Como que me llamo yo Ahora surgame Vamos, ¿no? Voy a luchársela De una manera muy loca No, no me conocerá a mí Oh, por Dios Incrédulo Germán Raúl Que diga Es que ya te llamo Raúl O sea, me das miedo Ya te llamo Uy, uy Cocha, aquí voy a pasar a Mark ¿Dónde está Mark? ¿Dónde está Mark? ¿Mark? 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 ¿Quedó cruzado Mark? ¿Mark quedó cruzado y no me empané? ¿Lol? ¿Qué pasó? ¿Alguien se enteró? No, 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 no O sea ¿Alguien se enteró? Rubén ¿Cómo es que es? Uh Háblame ahora en comentarios ¿Te enteraste de que Mark quedó cruzado? Hasta que me enteré yo Ya hemos consumido el 90% del combustible Yo no me enteré Bueno, lo único que sí que llevo bastantes segundos Yo creo que si gano al final de la carrera 9 Si gano al final de la carrera Yo creo que a Mark le da vueltas la cabeza Empecé a echar espuma por la boca Rubén, por favor Si lo estás viendo Coméntame a ver si Si te enteraste de que Mark quedó cruzado Porque yo no me enteré Hasta que Vale, ya me está comentando Vale ¡Ay, qué pájaro! ¡Anda! Míratelo ahora, eh Aquí no te lo voy a mirar Porque me estrello O sea, en estas curvas rápidas Madre mía Increíble, chaval Yo no sé si fue No sé si fue Raúl o fui yo Me está bajando bastantes segundos, eh Igualmente, pero Ahora Germán No, ya me ha jodido la carrera Ya perdí Ya quedó Ya Me quedó desparificado Germi, Germi Cuida ahí, coco mío, eh Que tiró la china arriba abajo ¿Qué va? ¿Ves? Tampoco no se enteró Tío, es que yo no me enteré Que quedó ahí cruzado Yo no sé qué pasó Hay cuatro segundos ahí Porque ahora tengo que tenerlo ahí 8 con 3 Puf, cómo pasé ahí de Germán Si me hubiese dado de red Si me hubiese venido más bien Vale, quedan dos vueltas A pesar de que me puede pedir sanción o algo Que no lo sé si me puede pedir sanción o no O Reddick Que también puede pedir sanción Reddick Por lo que pasó No lo sé Pero sea lo que sea No lo sé Es que si tuviese una sanción Mark Me vendría, vamos Me vendría una sanción de Mark 7 con 9 Si tuviese una sanción Mark En serio me vendría Vamos, que Bien no, lo siguiente, tío Vale, última vuelta chicos, eh Última vuelta Última vuelta Vamos a hacerla lo mejor posible Sin armarla Lo mejor posible Tranquilamente Bueno, tranquilamente tampoco Pero Vamos a hacerla lo mejor posible, eh Chicos Eso es Eso es Tomando la curva así Hostia Madre mía Por favor Y con duras de castaes, eh Ahí lo tienes Venga, vamos Vale, subí hasta un poco la distancia ahí a Mark En el primer sector, eh También te lo tengo que decir Mecánico, no me importa ahora mismo eso, eh Te mandaría a callar si tuviese la opción Pero es que no puedo No, por Dios Que me salto la curva Casi me la salto ahí Tuve que frenar Bueno, más Porque te frenatis Pero no lo sé ¿Por qué? Ahí, 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 ahí Otacar Era acabando ajustado Por favor Que cosas Uy, por Dios Está bajando bastante distancia Mucho cuidado Vale, bandera a cuadros, eh Bandera a cuadros Voy a mirar ahora Sanciones Cómo va la cosa Vale, llegué 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 a meta Vamos a ver Mark, igual no tiene sanción Tiene una sanción Mark, la primera Tiene dos Tiene Loool Loool Qué buen día Increíble, chaval Increíble Que como no me Como no Pida nadie sanción Por mí Gano, eh Como no pida nadie sanción Por mí Gano También os lo tengo que comentar No lo sé, chicos Ya os lo pondré Al final del vídeo En YouTube Ya os pondré Al final del vídeo Si alguien pidió sanción Si se me sanciona o no Sinceramente Con Reddick Es cuando puedo ver Más motivo Con Reddick Sinceramente Porque Fue sin querer ¿Sabéis? Fue sin querer Pero iba muy lento Aceleré sin querer Y echelo O sea, se cachó el coche Por detrás Y enganchelo Y echelo Me jode bastante Me jode bastante Pero Ya veremos Ya os pondré al final Si me sancionan o no Que no lo sé Ya os lo comentaré, chicos ¿Qué opinas, Rubén? Compañero ¿Cómo lo viste? Dime algo Antes de que acabe Lo que sigue siendo El directo Y el vídeo Buena carrera, eh Me voy contento De la carrera que hice De momento Muy buena carrera Yo creo, eh De momento bastante bien Me voy bastante contento, chicos La verdad Y nada Esto se ha acabado, chicos Finaliza Lo que sigue siendo El gran premio Y vamos a ver Lo que pasa, ¿no? Así que nada Yo creo que me voy a despedir Aquí, chicos Espero que os haya gustado La carrera, ya sabéis Si os gustó Apoyarlo con un like Que se agradece Muchísimo Muchísimo un like Fabricios, comparte Y suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En el siguiente gran premio Venga, hasta la próxima, chicos Un gran abrazo Y así A continuación Os pongo si hubo sanciones O no hubo sanciones ¿No? Venga Hasta la próxima Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil